Dando vueltas Mamelungo, ¿tienes o no tienes micrófono? Aunque sea así, pero es que no Nos ha tocado Silencio sepulcral en la sala Mamelungo Su única aportación es agacharse ¿No tienes micrófono? Dice que no Qué raro me parece a mí eso, eh Tienes que cómo va a jugar ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Se ven y carajo? Me siento abajo, me siento amosado ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Qué pico? Si me dan de lo que fumaron, sí Divino ¿Tú qué haces con el libro en la mano? ¿Qué? Le va a salir la película Voy a cantar un poco ¡Oh! ¡A quemad el cruce! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay amiga, que tenso estar! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ay! ¿Qué? ¿Y el chaval? ¿Y el chaval? ¿Y el chaval? ¿Y el chavito dónde se ha metido? ¿Es que el chaval estaba a mi lado? Y yo pensé que él se había muerto conmigo ¿Es que esto es suyo? En plan, esto de aquí Lo del termómetro y esto ¿Está aquí dentro? Pues... Es que no puedo abrirlo Pero tampoco está su cadáver Tampoco Entonces... Es un poco confuso ¿Y tú? ¿Estás muerto aquí? ¿Y cómo ya no lo estamos nosotras? Ah, que se ha desconectado él Se ha desconectado del juego, ¿no? ¿Qué? Ha hecho control al F4 cuando se ha asustado Y ha dicho Ha dicho Yo no quiero más mamadas Hasta que llegue, chavales Oye, no escucho a nadie No, papi no es Escúchame, que cabrón Que se ha pirado Ahí va Bueno, espérate ¿Se muere? Escóndete Es tonta Es tonta Es tonta Es tonta Es tontísimo No pasa la modera A ver, no Pasa a ver No, pues hay objetos dentro ¡Aro del chico! ¡Ah! ¡Kevito! ¡Ha vuelto Kevito! ¡Saira! 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 ¡Al sol ni de coña! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te has puesto esto de color rosa? He prestigiado ya seis veces ¡Oh! ¡Hostia! Si habláis pulsándolo a veces, escucha aunque estéis lejos de los demás juegos ¡Ay! ¡Pues Raiju o Vake! Es un Raiju ¡Toma! Pero Vake tiene que dar ultravioleta, sí o sí ¿Este tío quién es? ¡Pero solo hay dos pruebas! Sí, pero Vake tiene obligatoriamente que dar ultravioleta Hay fantasma que tiene una prueba obligatoria ¿Qué dices? ¡Oh! Bueno, pues nos vamos, ¿no? Sí Hacemos la fotico y buscamos el hueso No, fotos ya tenemos Bueno, falta la foto del hueso Sí Hacemos la foto para hacer una partida perfecta ¿Queréis otra o no? ¿Escuchas por...? ¿Discord? ¿Ahora por el juego? Sí ¿Ahora por...? ¿Discord? O Vake no, porque tiene que ser un ultravioleta obligatorio No sé quién o cuántos Y hemos dicho, vale, por Raiju Pues nos vamos Y dice, no, no, hay que sacar lo perfecto Yo empecé a sacar fotos A no sé que ha sacado fotos Y hemos conseguido 1700 de experiencia Ahora también tenemos más de... Se ponía a bailarle Qué tío más freaky, coño Ah, ¿ya me quedo? Es que no nos escuchamos por el juego No, pero es porque yo lo he quitado No, pero es porque yo lo he quitado No sé que acabamos de vivir Oye, yo te estoy jugando por el juego, niña Sí ¿Ah, sí? Sí Y a Nedo también Y se va Ahí va Y se va Yo no veo nada en el suelo Te juro que ha tirado algo, tío No sé Ay Lourdes ¿Dónde ha venido? No te he dicho, casi me hago pis encima, Lía Ayy ¿Dónde está la otra? Casi se me sale todo en pis Concretamente de aquí me ha salido Está ahí Hello Ay, 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 qué miedo da Qué miedo da Ay, por favor, que se vaya allá Vamos separando las cosas, ¿no? Venga, coño Y da otra la mira No importa lo que sí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pensas el uso? ¿Qué? Lleva ¿Qué? ¡Lleva! ¿Y? A mí me da susto, que alguien me haga por mí. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Arriba, don. Que rapidito ha subido, ¿eh? Hombre, yo me cago en la pata abajo. Tío, pero es que me ha cerrado la puerta detrás mío. Por eso he salido corriendo. ¿Sigues viva? Sí. Pero no, 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 no. Ya está. Vamos para allá. ¡Collá! Ay, ¿qué mando sin querer el incienso, chicas? Bueno. Perdón. Esa moto una. Están muertos dos. A ver si hacemos un pleno. ¿La mujer? Vale. Tremendo. Va, rollo, tío.